Volvamos al tema que estábamos tratando, dice Ireneo Ha sido declarado con toda evidencia que los predicadores de la verdad y apóstoles de la libertad a ningún otro llamaron Dios o Señor, sino al único Dios verdadero, el Padre y a su verbo que tiene soberanía de todas las cosas Fíjense aquí, y este es un punto importante Aquí ahora Ireneo habla de que al verbo se le llama con el título Dios o Señor, mejor dicho ¿Por qué no sabemos? Porque dice, a ninguno llamaron Dios, es decir el Padre, o Señor, es decir el Verbo sino al único Dios verdadero, es decir el Padre, la expresión Dios aquí no se refiere a Jesús y a su verbo, el Señor, que tiene la soberanía sobre todas las cosas También queda claro que no confesaron ni reconocieron a otro Dios o Señor sino al demiurgo del cielo y de la tierra que habló con Moisés, le entregó la economía de la ley, llamó a los padres Así ha quedado expuesta la doctrina de los apóstoles y sus discípulos a partir de sus mismas palabras acerca de Dios Por favor, vez tras vez, este hombre que recibió, volvemos a decir, la enseñanza de alguien que fue adiestrado por el apóstol Juan dice, oye, esta es la enseñanza de los apóstoles, esto es lo que enseñan los apóstoles ¡Gracias!